Bueno, aquí estamos en la afombra roja de los TV y Novelas 2017. ¿Cómo te sientes, Marianela González? Yo, la verdad, estoy súper ansiosa, queriendo que gane mi amigo. ¿Qué amigo? ¡Dum! ¡Ay, Dios mío! Amén, Dios te oiga. Johanna Morales, guapísima. Están guapísimas. Mira, estamos... Yo sé que lo he repetido mil veces. Amarillo, azul y rojo. La bandera de los dos países, Colombia y Venezuela. Feliz Día del Amor y la Amistad. Quieranse mucho. Besos y abrazos. Feliz día. ¡Bes! ¡Feliz día!